Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Este partido no será transmitido por televisión abierta, va por televisión de paga y así que si tú te quieres enterar de cómo y por dónde ver este partido gratis y totalmente en vivo, quédate hasta el final de este video. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de los cuartos de final de la Conca Champions y en esta ocasión amigos tendremos un partidazo, ya que los rayados del Monterrey llegan a este Estados Unidos al partido de ida para enfrentar al equipo del Columbus. Amigos, por un lado tenemos al equipo del Monterrey, los dirigidos por el Vasco Aguirre, no llegan nada bien a este compromiso, ya que irlan 3 derrotas consecutivas en la Liga MX y para colmo, vienen de perder en el Clásico Regio. En la Conca Champions es en el torneo donde le ha ido bastante bien a los rayados, viene de golear 6 a 1 al Atlético Pantoja y ahora amigos buscarán sacar la victoria que les permita llegar bastante bien al partido de vuelta. El Columbus por su parte es uno de los favoritos para coronarse en la Conca Champions y es que es el actual campeón de la MLS, viene de descalificar en los octavos de final al Real Steldy, ganando 6 a 1. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Monterrey y Columbus podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports y también por Fox Sports 2, o bien si no cuentas con estos canales no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook, o bien puedes buscarlo a través de la página o la aplicación de Fox Sports, ahí lo estarán pasando gratis y totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó y nos vemos por un próximo video.